Hola, este vídeo tiene como finalidad ayudarle en el proceso para la presentación de la instancia al examen de formación sanitaria especializada. Para iniciar el proceso deberá entrar en la página web del Ministerio de Sanidad. Dentro del menú Áreas, seleccionaremos la opción de Profesiones Sanitarias. Y una vez dentro, haremos clic en el enlace Pruebas FSE, donde seleccionaremos la opción Convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada. Para presentar una instancia de examen, primero seleccionaremos dentro de Convocatoria Actual la opción de menú Descarga del modelo 790. La identificación para poder presentar la instancia al examen deberá realizarse obligatoriamente a través de alguno de los siguientes medios. Acceso con certificado o acceso con clave permanente para aquellos aspirantes que dispongan de un DNI o NIE. Acceso sin identificación para los aspirantes que no dispongan de un DNI o NIE. Acceso con certificado o acceso con clave permanente seleccionando el cheque si usted es representante, seleccione esta opción para los representantes legales de los aspirantes. Para identificarse con certificado electrónico, deberá hacer clic en el botón Acceder del acceso con certificado. Si tiene su certificado instalado, se le abrirá una pantalla con la lista de certificados instalados en su navegador, en la que deberá seleccionar su certificado y pulsar a continuación el botón Aceptar. Para identificarse con clave permanente, deberá hacer clic en el botón Acceder del acceso con clave permanente. A continuación, la redirigirá a una pasarela en la que deberá seleccionar el acceso con clave permanente y será redirigido a la plataforma de autenticación de clave permanente, donde tendrá que completar los siguientes campos. Primero el número de DNI o NIE y a continuación la contraseña. Posteriormente, haremos clic en el botón Entrar. Si se ha identificado como representante seleccionando el check, si usted es representante, selecciona esta opción en el acceso con certificado o clave permanente, se mostrará una pantalla en la que deberá cumplimentar la información del aspirante al que representa y posteriormente hacer clic en el botón Aceptar. Después de haberse identificado en el sistema, en el caso de que no haya dado de alta ninguna instancia, se mostrará una página con las instrucciones de cumplimentación de la instancia y el botón Acceso al modelo de solicitud. Al hacer clic en este botón, se redirigirá a una pantalla donde podrá cumplimentar toda la información de la instancia de examen. Si se ha identificado previamente con clave o certificado electrónico, el primer paso para tramitar su instancia será cumplimentar el formulario de la instancia. El formulario mostrará cumplimentados y deshabilitados los campos relativos a su identificación. Deberá cumplimentar obligatoriamente todos aquellos campos marcados con un asterisco. En el caso de que se esté exento del pago de la tasa, deberá indicar la causa de dicha excepción. Para cumplimentar el formulario de nuestra instancia de examen, haremos clic en el botón Siguiente. Podremos revisar la información cumplimentada y si esta no es correcta, haremos clic en el botón Corregir para actualizarla. En caso contrario, haremos clic en Siguiente. Después de habernos identificado con nuestro certificado o clave permanente en el sistema y de haber cumplimentado correctamente nuestra instancia de examen, en el caso de no estar exento del pago de la tasa, deberá cumplimentar la información relativa al pago electrónico de nuestra instancia de examen. Para ello, tendrá que rellenar el formulario con el nombre, primer apellido, segundo apellido y documento de identidad del titular de la cuenta. A continuación, deberá indicar si el pago desea realizarlo con cargo en cuenta o con tarjeta. En el caso de que realizar el pago con cargo en cuenta, deberá tener en cuenta que la entidad bancaria deberá ser alguna de las incluidas en el siguiente enlace. En el caso de realizar un pago con tarjeta, la entidad bancaria de dicha tarjeta deberá estar incluida en alguna de las contempladas en el siguiente enlace. A continuación, después de cumplimentar toda la información, haremos clic en el botón Siguiente. Después de haberse identificado en el sistema con certificado o clave permanente, haber cumplimentado su instancia de examen y haber pagado la tasa de examen si aplica o estando exento del pago de la tasa, el sistema lo conducirá a la siguiente pantalla en la que deberá adjuntar la documentación deseada y, posteriormente, hacer clic en el botón Siguiente. Para adjuntar los documentos deseados, se mostrará la siguiente pantalla con la información que va a registrar. Hacemos clic en el botón Registrar. En el caso de que hubiera registrado previamente una instancia, deberá confirmar el mensaje en el que consiente que con este registro se anula la instancia registrada previamente. Vamos. Dirigirá a una pantalla en la que debemos seleccionar el sistema de firma deseada, pudiendo ser clave, firma o autofirma. Vamos. Seleccionamos la información de nuestra firma, debiéndose el usuario firmante el mismo que ha accedido al sistema. Vamos. Ya hemos firmado el registro de nuestra instancia, finalizaremos el proceso y haremos clic en el botón Siguiente. Con el botón Descarga el formulario podremos obtener el PDF de nuestra instancia sellado por el Ministerio. Si hacemos clic en el botón Volver, accederemos a la pantalla principal donde se mostrará nuestra lista de instancias, cada vez de alta la cogería actual. Solo una de ellas podrá estar listada electrónicamente. Además, podremos descargar el acuse de recibo del registro electrónico realizado, haciendo clic en el botón Descargar acuse de recibo. En el botón Descargar modelo 790 podremos obtener el PDF sellado de la instancia registrada actualmente. En el caso de que el acceso haya sido sin identificación, al cumplimentar el formulario de la instancia de examen, se deberá indicar la información relativa a la identificación del aspirante. Si accedió a través del acceso sin identificación, después de cumplimentar el formulario de la instancia de examen, en el caso de que no esté exento del pago de la tasa, se mostrará una pantalla con dos opciones. La opción Descargar, si lo que desea es descargar el formulario de la instancia de examen para realizar el pago en una entidad bancaria y la opción Realizar pago electrónico, que le permitirá realizar el pago electrónico de las tasas de la instancia de examen. El sistema, a través de la vía sin identificación, después de cumplimentar el formulario de la instancia de examen, tanto si realiza el pago electrónico como si prefiere realizar el pago en una entidad bancaria, deberá descargar el formulario 790 y presentarlo en una oficina de registro para finalizar el trámite de la instancia. El excedio, a través del acceso sin identificación, ha cumplimentado su instancia de examen y está exento del pago de las tasas de examen, deberá descargar el formulario de su instancia de examen, presentarlo en una oficina de registro para finalizar el trámite de la instancia de examen. Gracias. 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 Gracias.